Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy me ven así de cara lavada, no traigo nada de maquillaje, lo único que tengo es el delineado de mis ojos que es permanente y tengo un poquito de rímel, pero no tengo nada de maquillaje. Hoy les voy a enseñar una mascarilla para nuestra piel con sólo dos ingredientes. Vamos a utilizar avena y yogur natural. Estos dos ingredientes nos hidratan la piel, al mismo tiempo la limpian, controlan los niveles de pH, quitan manchitas, así que es súper, súper buena. No podemos aplicar cualquier cosa en el rostro, pero estos dos ingredientes están comprobados que son buenísimos. Así que vamos a hacer la mezcla para ponernos eso en nuestro rostro. Ok, aquí tengo la avena y lo único que hice fue poner dos cucharadas de hojuelas de avena en la licuadora y las hice así como una harina. Y bueno, utilizo este yogur natural, pero puede ser de la marca que tú tengas, de la que te guste más a ti. Yo utilizo este, no sé si se vea. Pero bueno, vamos a poner dos cucharadas pequeñitas de este yogur. Una Y dos Hacemos la mezcla Y esto aparte es como súper refrescante para el rostro y son mascarillas naturales que sí puedes aplicar. Mezclamos muy bien hasta que quede una pastita bien uniforme. Y bueno, aquí ya tenemos esta mezcla así, miren, queda como espesita, pero manejable. Bueno, eso nos lo vamos a poner en el rostro. No, no tengo espejo, nada más tengo esta cosita pequeñita. Y bueno, vamos a poner Se siente bien refrescante, ¿saben? Se siente súper, súper refrescante. Aquí no vamos a poner en este, debajo de los ojitos, en las ojeras. Porque nuestra piel de ahí es más delicadita, entonces no queremos irritar. ¡Suscríbete al canal! y ya después de que se la pusieron si se dieron cuenta como que le di un poquito de masajito con estos dos dedos para no irritar se siente tan bien, se siente tan refrescante que te da ganas hasta de comerla porque huele rico y bueno, lo vamos a dejar en 15 minutos no más tiempo porque el yogur puede llegar a irritar el yogur ayuda para quitar manchitas de la piel pero si lo pones mucho tiempo irrita y te lo digo porque yo ya lo hice algún día me la dejé como media hora y pues no sé, no creí dije, ah pues he hecho por natural y estaba aquí todo esto manchado de rojo entonces bueno vamos a dejarlo 15 minutos y después vamos a lavar con agüita templadita nada más con agua y ahorita nos vemos ok, aquí ya me lavé mi rostro con agüita templadita y bueno, es una maravilla miren, la piel se siente como nalguitas de bebé así se siente la puedes aplicar una vez a la semana elige el día que quieras eso sí, no excedas el tiempo máximo 15 minutos para que no se vaya a irritar tu piel y ahora vamos a poner cremita humectante y listo yo de crema humectante utilizo esta Nivea que es cuidado facial aclarado natural y me gusta mucho porque no es grasa y no sé, me ha funcionado súper bien llevo bastante tiempo usándola y bueno, solamente vamos a poner cremita y listo eso es todo es súper fácil una muy buena mascarilla no olvides siempre humectar tu piel para que la cuides siempre debe estar humectadita para que no se seque y se hagan arrugas de más y bueno, eso fue todo espero que este video te haya gustado que te haya servido de verdad es una muy buena mascarilla pruébala y me cuentas y si ya la aplicas en tu piel cuéntame qué tal cuáles han sido los resultados hacia tu piel así que bueno espero que les haya gustado ustedes me ayudan muchísimo dándole like al video suscríbanse activen la campanita de notificaciones para que les llegue cada vez que yo suba un video y sean los primeros en verlo no se les olvide compartirlo con sus amigos con sus seres queridos para que vean mis videos y bueno si tienes instagram te lo dejo por aquí este es de ejercicios donde les comparto rutinas de ejercicios mis comidas saludables y por aquí les comparto el personal donde les subo fotos donde les aviso que ya subí video les respondo sus preguntas sus dudas y bueno eso fue todo espero que te haya gustado te envío un abrazo grande grande besitos chao chau Gracias.